Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Agentes de la unidad antisecuestro de la policía allanaron celdas del centro de rehabilitación de sucumbíos, desde donde estarían extorsionando a un interno. Ocho personas privadas de la libertad fueron detenidas. Los familiares de un PPL denunciaron que desde el interior de la cárcel de sucumbíos, presuntamente varios presos les estaban extorsionando, que les exigían dinero a cambio de no atentar contra la vida del pariente privado de la libertad. El caso fue puesto a consideración de las autoridades y la UNAS empezó las investigaciones. Los agentes, con los datos entregados por los supuestos afectados, armaron un operativo para ingresar al centro de rehabilitación social. Teniendo como resultado la detención de ocho ciudadanos que se dedicaban a extorsionar desde el interior del centro de rehabilitación social. El supuesto afectado a un hombre de 29 años de edad detenido meses atrás por asesinato. Ocho personas que serían las implicadas cumplen penas por robo agravado, tenencia de armas, tentativa de asesinato, asesinato y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Entre las evidencias, dos teléfonos celulares, seis armas blancas, envolturas de lo que sería alucinógeno. Realizando llamadas de carácter extorsivas e intimidantes. La autoridad competente en este caso dictó prisión preventiva y dio inicio a la instrucción fiscal por 30 días. En Quito informó Iván Casamen.